No se chiste Hay que ir levando aquí El dado de puta Bristol, hembra Se mete en el caliper Y hay que irlo girando Despacito, con llave De corona Porque con la matraca lo truenas ¿Cierto maestro? Sí, muy delicado Pero ahí ya debe estar suelto el carro Debe tener aire Sí, tiene aire Nomás en lo que dura la fuga Pues no lo han hallado Lo más con lo que lo han llevado Bueno maestro Entonces Eso es para ajustar El freno de disco Para que Ahí topó Ahí topó Ahora vamos a regresar lentamente ¿Un cuarto de vuelta cuánto maestro? Aquí son tronidos Mira Son tronidos Uno Dale vuelta Dale vuelta Ahí está era Ándele, ándele Ahí se sintió Órale Dos tronidos Sí, dos A la izquierda Tres Eso es Para los frenos de disco ¿Qué era esta? Pásame la tapadera ¿Qué era esa? Una nueva Ah, una nueva Bueno, esa está Y un dadito Y un dadito Para que quede metido ahí ¿Qué tal? Entonces ¿Ese dano Cierra el caliper? Ahí está ahí Ahí Este queda metido ahí Ajá Para cuando se ocupe regular Para que lo metes Ah, ok, ok, ok Ahí está ahí Ahí está ahí Ya está, maestro Esto 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 ¿Qué me dice? Si miras esto Dari Si Esto Ok mira Aquí se sabe cuando ya tiene aire Cuando ya tiene aire metido Ok Donde engancha el tornillo Aquí ya oprimió el resorte Ok Entonces ahí está libre Vamos a irle dando ajustes Mira Aquí todo para adelante Como si estuviera apretando una tuerca Ok Losca derecha Ahí va aire Ahí se está poniendo duro Simón Una llave 10 milímetros Una de 10 Ahí ya se puso duro Simón ahí se ve Ahí le vamos a regresar Despacito Se regresa a la izquierda ¿Cuánto maestro? Dos tornillos Uno, dos tornillos Mira Guaya Uno Dos ¿Cómo nos siente ahí patro? ¿Me siente bien? Ahí está Y aquí le vamos a dejar su dadito ¿Así se queda? Sí Y su tapadera Ah ok Hasta cuando usted no quiera ajustar Ya van a ajustar con tomate Ya van a ajustar con tomate ¿Qué? Me siente bien ¿Qué?